Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo García, soy posgrado en Historia del Arte y hoy, dentro de la serie de Arte y Minimalismo, vengo a hablaros del arte cisterciense. Si quieres más información sobre Historia del Arte, puedes suscribirte a mi canal. Es totalmente gratuito y pulsa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. También puedes entrar a mi web www.vitruvioarte.com y allí tendrás más información sobre mi blog, mis cursos online, etc. Bernardo de Claraval crea la orden cisterciense buscando una mayor esencia. Él decía que los monjes, al conocer las letras, no necesitaban de la Biblia en piedra y por lo tanto va a buscar una mayor pureza arquitectónica en sus edificios. Por otro lado, los ventanales de los edificios cistercienses se cubren con finas láminas de alabastro que es un material traslúcido que deja pasar la luz y da una gran espiritualidad al interior de estos edificios. Bernardo de Claraval estaba viendo cómo los monjes de Cluny se estaban enriqueciendo gracias a las rentas de los monasterios que poseían. Por otro lado, la nobleza quería enterrarse en estos monasterios clunyacenses y eso también dejaba importantes ingresos de dinero. La regla benedictina se estaba relajando y Bernardo de Claraval pretendía volver a los orígenes de la regla. Posteriormente con el cister va a ocurrir lo mismo y vendrán nuevas órdenes a reformar esta regla. La búsqueda de la espiritualidad en la orden cisterciense se ve también en el color del hábito. Se pasa del hábito negro de los clunyacenses al blanco, más puro y más espiritual que vestirán los monjes del cister. La expansión fulgurante de la orden cisterciense se tradujo en el inicio de centenares de obras que sin embargo no eran las abadías de piedra y ladrillo que conocemos. Cuando un abad y sus doce primeros monjes, generalmente acompañados de algunos conversos ólegos, llegaban al lugar de su futuro monasterio, comenzaban por vivir en cabañas de leñadores, en un regreso simbólico a la ermita durante un primer periodo de adaptación, lo cual permitía, si el emplazamiento elegido no era excelente, mudarse sin dificultad. Si se revelaba adecuado para la vida monacal, se edificaba de inmediato una capilla, así como las primeras construcciones comunitarias, obras escuetas con paredes de madera o adobe con carácter provisional. Entonces ya se podía acoger novicios y llevar una verdadera vida comunitaria conforme a los principios de la regla. La primera abadía que vamos a ver es la de Fontenay. Bernardo de Claraval la convirtió en un asunto de familia y nombró primera abad a su tío paterno Godofredo, al que sucedió su sobrino Guillermo. El paraje escogido pertenecía a su tío materno Reynardo. Este linaje poseía una gran fortuna y contribuyó en numerosas ocasiones a la financiación de los trabajos, lo que explica la calidad y la rapidez de la construcción. Fontenay fue la primera abadía acabada y la más conforme a la planta Bernardina y al espíritu del cister. Para el hombre medieval, Dios que es perfecto, posee la ciencia de los números. Así, los constructores de Fontenay, con una adecuada maestría de su técnica, pudieron multiplicar las ventanas sin resquebrajar el edificio. El número de vanos en cada secuencia de aperturas a la luz no es entonces fortuito. Siempre nos vamos a encontrar 3, 4 o 5. Las tres ventanas gemelas del ábside corresponden a la Trinidad, a los tres días que Cristo pasó en el sepulcro, a las tres edades del pueblo judío, a los tres sentidos de la Biblia, histórico, alegórico y moral. Cuatro son los elementos, las estaciones del año, los ríos del paraíso, los puntos cardinales, los evangelios y, sobre todo, para Bernardo de Claraval, las medidas de Dios, que es a la vez longitud, anchura, altura y profundidad. El 5 es el número esotérico de la estrella de la Cábala y también de los libros de Moisés. 3 y 3 en la cabecera dan 6, los días de la creación, y 3 y 4 en la entrada a la iglesia dan 7, que es el número de los sacramentos, mientras que 3 por 4 son 12, el número de los apóstoles y de los monjes que fundaban Navadía. Los números se convierten así en instrumentos de la meditación, gracias a la luz que los proyecta en los muros. Una luz interrumpida por la alternancia de pilares de la nave central. Para Bernardo de Claraval, que había visitado todas las grandes abadías de su tiempo, no había motivos para evitar ciertas tradiciones de la abadía benedictina, empezando por el claustro, inspirado en la finca agrícola carolingia, nacida a su vez de la villa con atrio central de la colonización galorromana. Los cistercienses participaron así en la cultura del claustro, un espacio cerrado con construcciones dentro de otra zona rodeada de muros, que fue la base de la composición arquitectónica de los monasterios del siglo XII, pese a que la columna vertebral correspondía a la iglesia abacial, construida simbólicamente en el punto culminante del conjunto y lejos del río. Pero la abadía cisterciense no era sólo un claustro adosado a una iglesia, ya que lo que la caracterizaba era la distribución inmutable de las diferentes funciones en los edificios que formaban el cuadrado monástico. Una distribución establecida sin duda según criterios funcionales. La sala capitular era el lugar en el que se trataban los asuntos importantes de la comunidad. La arquitectura de la misma reflejaba la dignidad de su función. Una puerta de claraboya y dos vanos libres en el centro de la Galería Oriental posibilitaban la entrada de las personas y de la luz. Tres ventanas en el muro exterior permitían la entrada de la luz matinal cuando la comunidad se reunía después de prima. La sala era cuadrada y estaba rodeada de una doble fila de banquetas. En las abadías cistercienses el escriptorium tuvo un papel fundamental, puesto que sin libros sagrados no podía haber una liturgia fundada en la lectura. El dormitorio era una gran sala que sólo contaba con una tabiquería baja entre los jergones, pero sin cortinas que permitieran aislarse del lado del pasillo central. En el monasterio de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria, podemos observar una portada muy austera con decoración geométrica y arco apuntado. La iglesia tiene también las características sobrias del arte cisterciense, pero destaca de un estilo mucho más decorativo su retablo mayor. Aunque si por una cosa destaca especialmente este monasterio, es por su gran refectorio en el que se conserva también el púlpito desde el que uno de los monjes leería la lectura correspondiente a ese día. Por otro lado, también está muy bien conservada la cocina del monasterio y además la cilla o almacén del mismo. Cerca de Tarazona nos encontramos con el monasterio de Beruela. Bajo la protección de Ramón Berenguer de Aragón, nació este monasterio. En él destaca su claustro con tres niveles, el inferior de estilo gótico, que comunica con la sala capitular de la que ya hemos visto su importancia en estos monasterios. El monasterio de Santa María la Real de la Oliva, situado en Navarra, fue fundado por el rey navarro García Ramírez en el año 1145. La construcción de la iglesia data de la época de Sancho VI de Navarra el Sabio y de su hijo Sancho VII el Fuerte. La fachada de la iglesia se desarrolla entre los siglos XII y XIII, aunque destaca el aditamento del siglo XVII a modo de torre prismática que transforma la fachada. La sala capitular está dividida en tres cuerpos por cuatro columnas exentas. Las cubiertas de bóveda de crucería guardan relación muy estrecha con otras de la iglesia del mismo monasterio. El monasterio de San Andrés de Arroyo, en la provincia de Palencia, tiene una cabeza de las credencias, que son los elementos donde se guardaban los objetos para el culto. La portada de este monasterio tiene una decoración geométrica y arco apuntado. El refectorio actualmente se utiliza como sala de conferencias. Este monasterio conserva el rollo de justicia desde el que la abadesa dirigía su señorío jurisdiccional. Un elemento fundamental de este monasterio es su claustro, con sus columnas pareadas entre las que destaca especialmente el pilar de uno de los ángulos en el que vemos su característico capitel trepanado, que es posible su realización gracias a las propiedades de la piedra caliza, que al ser extraída de la cantera es blanda y al carbonatar endurece. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dar al pulgar hacia arriba, suscribiros a mi canal y pulsar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. ¡Hasta el próximo!